¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Puente. Actualmente soy profesor aquí en la Universidad de las Américas de Ciudad de México y soy maestro egresado por la Universidad de Tel Aviv en Israel. Estoy impartiendo dos materias. La primera sería Medios de Comunicación y Política Exterior y la segunda materia es Relaciones Políticas de México con África y Medio Oriente. Tengo una carrera, soy analista de información sobre temas coyunturales de geopolítica en Medio Oriente y el norte de África. He venido desempeñando desde hace más de seis años en este nicho y pues los esperamos aquí en la Universidad de las Américas, Ciudad de México y cualquier duda pueden consultar la Coordinación de Relaciones Internacionales. ¡Gracias!